Fue en la sesión ordinaria número 38, donde el legislador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México presentó durante su posicionamiento la propuesta de crear un comisionado que represente al gobierno estatal y federal para que brinde atención las 24 horas y que coachuve las demandas de los damnificados comerciantes y empresarios que perdieron todo por la catástrofe del pasado 6 y 7 de septiembre. Dentro de los temas no resueltos, se encuentran que aún no se han otorgado los créditos de tasa cero. Por el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, tampoco se han brindado apoyo para la rehabilitación de viviendas por parte de la Comisión Estatal de Viviendas, así como la reparación de infraestructura pública y la atención integral por los tres órdenes de gobierno. Para finalizar su posicionamiento, Tabo Magaña comentó que nosotros somos el estado que brinda agua al Estado de México, Ciudad de México y Querétaro y hemos sido solidarios por mucho tiempo con los estados vecinos. Pero nosotros, ¿dónde quedamos? No hemos recibido un solo gesto de amabilidad.